¿Has oído hablar de los reyes Seba y Salmuna? Ambos fueron reyes de los Madianitas, quienes, según el capítulo 6 del libro de jueces, adoptaron una forma cruel de gobierno. Cada vez que la plantación de los israelitas comenzaba a crecer, invadían las tierras, destruían los suministros y también mataban rebaños, ovejas y ganado, dejando a toda la gente hambrienta. A estas alturas, probablemente hayas oído hablar de Gedeón y sus 300 soldados. Fue precisamente este grupo el que dirigió la guerra que llevó a la derrota de los reyes Seba y Salmuna, que estaban protegidos por 15.000 soldados Madianitas. Pero hoy, después de cientos de años, cuando comparamos ambos grupos, Gedeón y sus 300 soldados con los reyes Seba y Salmuna, nos damos cuenta de que estos últimos, por el trabajo que emprendieron, han sido relegados al olvido, mientras que los primeros se han inmortalizado en la lista de grandes héroes que han pisado este planeta. Curiosamente, en el Salmo 33, Asaf escribe un clamor a Dios debido a los enemigos que se levantaban contra el pueblo de Israel. Según el versículo 4, los adversarios declaran, Sin embargo, Asaf hace una petición descrita en el versículo 13, Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento. Estas hojarascas insignificantes, olvidadas por el torbellino del tiempo, se ejemplifica en algunos versículos anteriores. Pon a sus capitanes, como a Horeb y a Zeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes. Saben, en algunos años tú y yo ya no existiremos en este mundo. Aunque este es un pensamiento doloroso, vale la pena reflexionar aquí. ¿Cómo nos recordará la gente? ¿Qué patrimonio dejaremos para las futuras generaciones? ¿Serás un ser humano digno de ser recordado en los libros de la historia? ¿O serás simplemente una hoja insignificante que ha hecho de su existencia una trayectoria viciosa digna de ser relegada al olvido? Si me escuchas en este momento, es porque tu historia todavía está en proceso de escritura. Todavía hay tiempo para editar partes importantes de tu narrativa. A partir de ahora puedes decidir usar tus elecciones como una pluma del bien. Después de todo, son ellas que decidirán cómo será el último párrafo que antecederá el punto y final de tu existencia. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal. Comparte con tus amigos. Y activa las notificaciones.